Yo tengo un hecho pensado que yo quiera y no me muero De irme a tumbar un conuco donde me den un terreno Y llevarme a una mujer a vivir fuera del pueblo Y le tengo el ojo echado a la cabana primero Sinceramente le digo si equivoca compañero Así como usted me ve con mi sonrisa y mi juego Plata igual a todo el mundo y mi cariño es sincero Pero yo no ando buscando lo para mantenerlo Si supiera Carmencita que yo soy un hombre medio Cuando te vayas conmigo vas a gozar con dinero Nunca faltará en tu casa la comida por lo menos Y tres o cuatro cochinos engordando en el chiquero De mentiras y engaños me tienen el hueco lleno Y tengo la precaución que da más fuerza en tu cero Habla mucha fantasía dándosela de cosero Si no supieras lo veo un negro para mallero Si le haces caso a la gente te vas a crear un complejo Eso que te estoy diciendo si usted quiere te lo pruebo Te llevo a casa de un brujo que es mi amigo y chamarrero Para que te eche una suerte y sepas que yo te quiero Yo no creo en brujería ni en médicos hechiceros La mayoría de los brujos lo que son es tracaleros No le ven la cara a uno para recetar un remedio Con ese olor a tabaco que hace doler el cerebro Si tú no me crees a mí lo que yo te estoy diciendo A lo mejor me desprecias porque soy un colujero Como yo creo en los brujos lo juro y no me condeno Aunque usted no me lo crea más ligero me la llevo Se levantó dormido que desde su mismo sueño Usted va a llevarme a mí y tiene que bailar un cundero Por fin llegamos al punto que el curro tuvo a mi abuelo Para yo irme contigo mejor me voy con un perro Malos ojos son cariño para mí el desprecio es bueno Patas de viegua potranca no matan caballos viejos Un hombre como soy yo más bien debiera quererlo Porque entre más broma meche me la llevo más ligero Es verdad que en este mundo hay hombres muy traicioneros Para que me dejes quieta tengo un plazo pero lejos Y a ver ese conujo y el racho para cierro Y según como si aquello veré a ver si me resuelvo Para que veas Carmencita que yo no te estoy mintiendo Te vas a quedar asombrada cuando veas como está aquello Vivo en la orilla del río y en todo el fresco pesquero Pa'l lado y arriba una rosa y pa'bajo el rastro viejo Por fin estuve en tu casa y yo ya me vine muriendo Un rato que me paré la plaga me iba comiendo En el pesquero pesqué lo que saqué fue un cangrejo Apenas había un orifopo en la pata de un juguero Pero tú no viste bien la riqueza que yo tengo A lo mejor estás pensando que lo que vivo es durmiendo Yo tengo una finca linda dentro de mi misma tierra Todo eso va a ser pa' ti así yo quedé sufriendo Damaso hasta cuando quieres que yo te siga creyendo Cuando llegue a amarro al burro en la pata de un juguero Ese pobre animalito le cayó un garrapatero Cuando lo desenjamé tuve que quemar su adero Tú sabes que el campo es oro por experiencia que tengo No importa que hagan ojitos y animales con veneno Yo te prendo un huevosa y tú pones tu moquitero Y duermes con las canciones de Damaso Figueredo Figueredo me dispongo pero con este convenio Me haces un documento bien legal por el gobierno De toda tu capital y que haya más herederos Para vivir como la luna que está alumbrando en el cielo